Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y, sobre todo, se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Aquí es donde entran en juego los sistemas de gestión documental. A su vez, el DMS es el componente principal de la denominada gestión de contenido empresarial, o ECM por sus siglas en inglés. Con un DMS puede mejorar los servicios que ofrece a sus clientes y socios, ahorrando tiempo y dinero. Observemos más detenidamente un proceso empresarial, por ejemplo, la venta de un producto. Desde la petición del producto y las posibles dudas, hasta la realización del pedido y la recepción de la factura, este proceso implica la creación de diversos documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. La oferta actual puede almacenarse como un archivo de Excel o Word en el ordenador local o en un servidor. La correspondencia de correo electrónico con el cliente se almacena en el servidor Exchange o Notes. El pedido se archiva en formato papel en una carpeta y la factura se guarda en el programa de gestión. Cuando un cliente llama, es necesario recuperar estos documentos de las distintas ubicaciones de almacenamiento. Si en ese momento un compañero tiene uno de los documentos en formato papel y dicho compañero no está presente, el proceso se detiene. Con este sistema, su empresa no puede responder con la rapidez necesaria, lo cual tiene un impacto negativo en la relación con los clientes. En este caso, las empresas que usan un sistema de gestión documental tienen una gran ventaja. El sistema de gestión documental gestiona todos los documentos que se acumulan a diario en la empresa y los archiva correctamente en un archivador electrónico, al igual que todos los empleados autorizados pueden acceder desde su estación de trabajo. Con una búsqueda por palabras clave predefinidas o de texto completo en todos los documentos, puede obtener una vista general de todo el proceso en cuestión de segundos. En la lista de resultados, todos los documentos se muestran claramente y se pueden abrir con tan solo hacer clic con el ratón, independientemente de si el documento es una hoja, un mensaje de correo electrónico, un archivo de Word, un fax o incluso una imagen o un archivo de vídeo. Con este sistema, puede responder a las consultas en cuestión de segundos, ahorra tiempo y mantiene satisfechos a sus socios y clientes. Pero los sistemas de gestión documental pueden hacer mucho más. También permiten optimizar los procesos empresariales internos, comúnmente conocidos como flujos de trabajo. Echemos un vistazo al proceso de aprobación de facturas, por ejemplo. Sin un sistema de gestión documental, todos los documentos se envían manualmente y permanecen en posesión de un empleado hasta que se procesan, incluso cuando un compañero no está en la oficina. Si esta persona decide posteriormente que el documento no forma parte de sus responsabilidades, devuelve la factura y el proceso empieza de nuevo. Con un sistema de gestión documental, no hay ningún cambio en el proceso básico de aprobación de facturas. La diferencia radica en que las facturas listas para aprobar no se envían en formato papel sino electrónico, por lo que permanecen almacenadas en el archivador electrónico. El responsable del departamento o centro de costes puede acceder a la factura desde cualquier estación de trabajo, incluso durante los viajes, y aprobarla con un sello digital. Durante este tiempo, todos los empleados autorizados pueden acceder al documento y ver el estado del proceso claramente en todo momento. Gracias a este sistema, es posible realizar un seguimiento de los documentos y evitar pérdidas. Además, la rapidez del proceso permite adaptarse a los periodos de descuento en el pago de la factura. Pero seguramente se está preguntando cómo llegan los documentos al archivador electrónico. Según el tipo de documento, el proceso de digitalización es semiautomático o totalmente automático, por lo que es extremadamente sencillo. Los documentos en papel, por ejemplo, facturas, cartas o copias impresas, se escanean. Una vez escaneados los documentos, se les asignan términos de índice. Durante el proceso de escaneado, es posible extraer varias palabras clave de manera automática. Además, los sistemas de gestión documental modernos pueden integrarse directamente en varios productos de software de otros desarrolladores. En el caso de los documentos en formato electrónico, por ejemplo, archivos en formato PDF, CAD o Word, basta con arrastrar los documentos al archivador del sistema de gestión documental o usar un controlador de impresión especial. En este procedimiento, puede proporcionar usted mismo las palabras clave para búsquedas rápidas o usar mecanismos automáticos, como por ejemplo, en el caso de una factura saliente, para extraer palabras clave específicas directamente del documento. Los mensajes de correo electrónico se almacenan automáticamente desde el programa de correo electrónico y se indexan con palabras clave como el remitente, el destinatario o el asunto. Si vincula además su base de datos de contactos, podrá obtener automáticamente el nombre y la empresa del remitente de manera automática. Como puede ver, los sistemas de gestión documental pueden integrarse en cualquier infraestructura y adaptarse a cualquier estructura empresarial. Los procesos y flujos de trabajo de la empresa no cambian en absoluto, aunque se llevan a cabo de manera electrónica, lo cual elimina procesos laboriosos y largos tiempos de espera. Los documentos se recopilan, organizan y archivan permanentemente en un archivador de documentos digital. A continuación, se ofrece un breve resumen de los beneficios de un sistema de gestión documental. Todos los documentos se almacenan en un archivador de documentos central al que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias al acceso por Internet, independientemente del formato del archivo, la fecha o el autor de un documento. Una vez realizado el almacenamiento automático o semiautomático, es posible hacer búsquedas rápidas y precisas en los archivadores. Además, la eficacia de la empresa aumenta con flujos de trabajo que optimizan los procesos y garantizan la transparencia. Gracias a este sistema, la empresa ahorra espacio, protege sus documentos contra incendios o inundaciones y podrá acceder a ellos rápida y fácilmente durante muchos años. Esto significa que los sistemas de gestión documental también le permiten cumplir con los períodos de retención legales. Estos son argumentos muy sólidos a favor de un sistema de gestión documental. Sin duda, esta es la solución que ha estado buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!